Soy Fernando Botella y yo Jorge Blas. Estamos aquí para invitaros al acto dentro del 50 aniversario de La Paz, el hospital como equipo. Tenemos todo casi listo para que sea un gran día. Va a ser algo espectacular, magia, sorpresas, ilusión. Es un reconocimiento a todo el equipo del hospital del pasado, del presente y del futuro. Nos esperamos con nuestra conferencia La Fuerza de la Ilusión. Va a ser un gran día. Será el 29 de octubre. Te esperamos. Adiós. 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 Adiós.